Modular lo que tú puedes unir diferentes celdas unas a otras, acumplarlas y hacer configuraciones con diferentes versiones también. En este caso, estas celdas están preparadas para trabajar a 20KB. Bueno, la tensión de operación es 20KB, pero la máxima tensión es 24KB, tenemos tensión de impulso de 125KB, estas son iguales, ah si, las tres, para diferenciar las celdas, que tipo son, a veces pueden ir al catálogo del fabricante, en este caso las celdas son de Banker Schneider, modelo, este, la gama SM6-24, 24, ya, con la tensión de, ¿no? Sí. Ya, y hay un código que está acá, CL-DM1-C. Entonces, dentro de la gama de SM6 hay diferentes, por ejemplo, la QM, que es la más básica, que es solamente seccionador de entrada y salida, seccionador simple. Este es la DM1-C. ¿Qué es lo que tiene este DM1-C? Sí. Está dividido, voy a destaparlo acá para volverlo mejor. Para poder abrir la celda, que va a accesar a la vista interior de esta cabina, yo tengo que poner a tierra el equipo, en la dirección de la flecha, giramos la manija, ahí ya la hemos puesto a tierra, y en el mímico van a ver cómo cambia, ¿no? Este es el seccionador de línea, cómo cambia a tierra, quiere decir que toda esta parte de acá, hacia abajo, ha sido aterrada, en el caso de que tengas una cara que puede ser un transformador, tú le estás descargando por ahí toda la estática que pueda tener. Entonces, primero procedemos a la descarga. A la aterramenta. En este caso, te trae el primer indicando para poder sacar la tapa y poder nosotros ver qué es lo que tenemos aquí, ¿ya? Después vemos la operación de apertura, cierre. Ya, esta celda está compuesto, todo, son las tres, son similares, celda de llegada, celda de salida número uno, que es el retario, y celda de salida número dos, pabellón dos. En el caso de la celda de salida, tenemos la cometida de salida, que es la locale de media. Derecha. ¿No? Lo que están acá. Ahí en la calidad. Si ustedes ven bien, ahorita todo está aterrado, mira, todas las tres puntas han sido aterradas, hay un común de barra, para aterramiento, las tres han sido aterradas. ¿Ya? Estos son los transformadores de corriente y los transformadores de tensión, que están en la parte superior. Estos equipos, claro, los equipos de ahí, son necesarios para la lectura del medidor que tenemos acá. Ahora tenemos un medidor multifunción electrónico. ¿Es el medidor que está enlazado por el medidor? Te va a dar la lectura de tu consumo. ¿Puedo contrastarlo por la medición del medidor? Si, lo puedes contrastar. Puedes contrastarlo. Bueno, en este caso de esta celda, te van de remedio el registro del consumo de esta salida. En la principal, perdón, el medidor de allá va a ser el consumo general. General de todo. Este medidor tiene un puerto de salida, un puerto de comunicación. De ahí, tú lo puedes traer a una PC, inventa una interfase conversor de 485. ¿VSB? ¿VSB? Te bajas el software que está en internet, porque es accesible el software, y puedes ver todos los parámetros, puedes hacer tus cuadros de consumo o lo que tú quieras hacer. ¿No tenemos ahorita...? ¿No nos vas a capacitar en el tema del medidor porque todavía están funcionando? ¿Están funcionando? No podría ahorita mostrarles cómo... ¿Ya? ¿Ya está ahí? Ya. Sí. Ya. Le explicaba. Los componentes principales de potencia. Tenemos un seccionador. Seccionador. Digámosle, es un seccionador, pero sin carga. Ya. Este seccionador, tú lo vas a poder ver de acá desde la mirilla. Si está abierto o si está cerrado. Ahí ya claro. Es lo que va en este lado de acá de la celda. Tiene un tren de barra, el seccionador de línea y el disyuntor. La operación es la siguiente. El disyuntor es el que corta la carga. Porque está preparado para poder... El poder de ruptura que va a aperturar está diseñado para esa maniobra. En cambio, el seccionador de línea lo tienes que trabajar sin carga. No lo puedes trabajar con un equipo conectado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando este disyuntor es aperturado, tú recién puedes maniobrar acá. En nuestro caso, si tú ves que está aperturado, y por eso yo puedo ir a colocarlo a tierra. Entonces lo puedes cargar porque está inyectado. Sí, ahorita vamos a hacer la operación. Yo quiero explicarles la descripción más o menos de cómo está el equipo, para tener una idea, ¿no? Marca cero sin carga. Cuando está en posición cero, o el banderín te dice cero, es porque el equipo está abierto, el disyuntor está abierto. Si te indica uno, es porque está cerrado. Entendamos así, para la secuencia de todos los interruptores, tenemos cero abierto, uno cerrado. Siempre el banderín del cero es negro, puede ser verde, y el banderín de uno siempre es de color rojo, caliente, energía, cerrado, ¿no? Lo tenemos ahí entonces claro, más o menos, los banderines, ¿no? Inclusive los botones también están diferenciados, ¿no? Rojo, cero, en este caso ya es botón, el botón sí cambia de color. Bueno, como les decía, tenemos un tren de barras en la parte superior. Bueno, nosotros para poder ver el tren de barras, si queremos hacer, no es necesario la ajuste porque ya están torqueadas todas las barras, ya están unidas. Entonces, destornillan estos seis pernos, esta tapa sale, y de acá puedes ver todo el tren de barras que está unido. Como son modulares, todas las barras se acoplan entre sí. Este, van trasolapados, como un encimador, o sea, van armando como un encimador, trasolapado, ¿ya? Y luego, como propiamente decía, este es el disyuntor, este es el que va a hacer el seccionamiento de la carga, ¿no? Tenemos acá los transformadores de corriente y los transformadores de tensión necesarios. Uno, para la medición de este equipo multifunción, porque para poder darte potencia necesitamos corriente de tensión, perfecto por cálculo. Y la corriente también necesaria para relé de protección, porque este relé solamente es de protección por sobrecorriente y falla tierra, como un polaco. Esa es la que se está mudando de arriba, del pavión 2, ¿no? Claro, este relé te va a proteger esta salida. Este relé, esta salida. Y este relé te va a proteger todo lo que está hacia allá. Si tú vas a seguir poniendo más celda, te va a proteger toda la celda de acá. No vas a poder ver la señalización que hay acá, no vas a poder abrir o cerrar el interruptor, ni tampoco vas a poder dejar que el interruptor cargue por sí mismo. Eso es lo único que va a dar. Que tú le quites energía, no significa que el equipo va a abrir y cerrar por sí solo. No lo va a hacer. Va a quedar como tú lo dejas. Y el único inconveniente que vas a tener también es que el relé al sistema de protección lo hace vacío, porque el relé no va a funcionar. La idea de la fuente de alimentación de 24 voltios con batería, es que en caso, yo tengo una falla por el motivo de esta salida, aguas a abajo, como ha presentado algunas veces. El relé, que es lo que va a hacer, va a dar una orden de disparo a la bobina de apertura de este disyuntor, lo va a abrir y si nosotros cogemos energía auxiliar simple de 220 y no tenemos batería de respaldo, no vas a poder venir a ver y decir, pero por qué abrió el disyuntor, necesitas tú visualizar acá. Claro. ¿Cuál ha sido la falla? Porque acá te va a salir un menú de eventos y te va a decir, oye, había una falla de tanta corriente con tanto tiempo. Claro. Si tú no puedes visualizar eso, no vas a poder diferenciar si ha sido una falla o que alguien viva y lo vio. Esa es la idea de tener 24 voltios o alimentar una fuente auxiliar con batería. ¿Cuál sería el botón de menú que me diría la salada? Acá. El medio. Ves, ves como si fuera, acá están los tripeos, de fase 1, fase 2, fase 3 y la corriente diferencial, ¿no? De falla a tierra. Claro. En este caso tiene un valor de fábrica que le han colocado. El botón del medio es el que se ve. Claro. Este es un valor que le han colocado a la hora que han hecho pruebas, le inyectan corriente a la bobina y se simulan una falla. Ahí es. Hay que resetearlo. Hay que entrar en el número. Ya. Ya. De ahí explicamos bien cada cosa. A ver que lo que quiero que entiendan es... Bueno. De ahí hacemos si no las preguntas, cuando es verdad. Entonces tenemos la delicia más o menos física del equipo. Lo mismo para todos. Con la única diferencia es que esta es la celda de llegada. Y desde acá yo voy a maniobrar, ¿no? La apertura y cierre de todo mi cojote celda. O sea, desde acá yo voy a quitar energía todas. Si yo quiero hacer un mantenimiento de todas mis celdas, desde acá yo voy a acordar. Esta es la de llegada principal y las demás son las salidas secundarias. Si es que hay otras terciarias, ya serán más abajo, o más abajo. Entonces entendamos que esta es la delicia de llegada, salida y salida. Similar a las tres en protección y medición. En conjunto de equipos idénticos también. Tenemos el tablero de cargador de baterías, que es este, el 5. Esto alimenta directamente el cargador. Y el cargador, los 220 que tú le das, se lo va a transformar en 24 voltios continua, respaldar con baterías. Y luego va a retornar acá. Este es el lado de 24 voltios. El interruptor general para todas las cabinas. Y luego tenemos tres salidas para cada cabina de 24 voltios individual. Como protección. Todo está en 24 voltios. Toda esta parte de acá es 24 voltios. ¿Es lo que viene? La salida del cargador de baterías viene acá, 24 voltios. Cada celda tiene su propio interruptor de protección. Ahora, este interruptor de protección, ¿a dónde llega? Directamente va a llegar aquí al cable rojo o negro que está ahí abajo. Y luego sube las protecciones que están en Q1, Q2 y Q3. Entonces, por ejemplo, el ejercicio no está alimentado, ¿no? ¿Ves? Uno es para el CEPAN. Este es el radio de protección CEPAN. Y el otro es para todo el cable de control y mando motorizado del interruptor. ¿Cómo diferenciamos? Uno. CEPAN. Perdón. Uno es el motorizado. Ahorita vamos a accionar después. Y el Q2 va para el CEPAN y la señalización. ¿Ya? El tercer interruptor que tienes acá al costado, el tercero, es el interruptor de protección de tensión para los trafos de tensión. El trafos de tensión trabaja para 20 KB y te va a entregar en voltaje secundario 110. Ese 110 viene acá. Y luego va al medidor. Es una protección de tensión para el medidor. ¿No lo activas? Sí, lo vamos a activar cuando la celda ya tengamos energía y media tensión en la red primaria. Sí. De momento lo puedes activar, pero no te va a ayudar mucho porque el medidor prácticamente trabaja con la tensión que te va a entregar el transformador de tensión. Ahorita no tenemos, como digo, temada de tensión en media, entonces no va a operar. Luego, bueno, el diferencial que es para los tomacorrientes, que hay dos tomacorrientes. ¿Y el diferencial para la parte del periódico? La salida, la salida solamente para tomacorrientes, solamente tomacorrientes, no para todo el conjunto del tablero. ¿Ya? Acá está diferenciado, salida, auxiliar, celda, llegada y protección. Luego, salida, auxiliar, celda de salida 1 y 2. Salida, auxiliar, celda de salida 3 y 4. ¿Ya? Sí. 1 y 2, 3 y 4, cuando ya venga el próximo. Ahorita está libre, seguro. Ahí está. ¿Ya? Acá. El fete es el tablero de extractor, es para eliminar el extractor. El tablero de batería, de cargador de batería, es este. ¿No? Tiene también su interruptor de protección acá. Y acá puedo cortar baterías y puedo cortar alimentación. Procualmente. Ahí lleva. Ajá. Ya. Ya. Posiciónala ahora que quieres cerrar. O posicionala cuando quieres abrir. Es cuestión que tú busques tu posición. Para que al momento que tú abres. Utilices el impulso de tus manos, ¿no? Y el cuerpo para poder hacer la apertura al cierre. Ya. Ahora que tú has cerrado. Quiero que hagas la secuencia. Diyuto cerrado. ¿Te das cuenta? Hasta aquí, tú estás alimentando una carga. Ahora. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque al final después que has cerrado estos leds. Si hubiera energía, lógicamente. Esto se ilumina. Esto es como un. Es como agarrar tu pinza y medir en el tablero si hay energía o no. Esta es la tercera fase. Esto es un indicador de tensión. Esto te va a indicar. Que a la salida de tu disjunto. Estás entregando. Tensión. En caso de falla una luz. En caso de falla una luz. Entonces. Bueno. No debería ocurrir eso. Pero habría que revisar. Ahí sí tendrías que ir al otro extremo. Y revisar a ver si están llegando las fases con tu revelador. De ahí puedes descartar. Si esto está bien. O podría ser. Que uno de los enganches del disjunto no haya cogido. ¿No? Un polo. O un cable por ahí. Se haya abierto. Cosa difícil. ¿No? Que sea un cable así nomás. No sé qué sé. Algo. Algo tercero que haya ocurrido. Puede abrirlo. ¿No? Ya. Entonces. Ahora. Quiero que hagas una maniobra. De abrir. Abrir y aterrarme el circuito. Yo ahorita tengo el circuito. Cerrado. Y ya se ha alimentado mi carga. De otra subestación. Ahora yo quiero que tú le quites la energía. Y aterres ese circuito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Todo el inverso que has hecho hace rato. Todo el inverso. Sí. Mira. Yo te voy a indicar. Primero. Apertura. Rojo. Rojo. Apertura. Aperturaste. Aperturaste. De tu carga. Vas a tener una apertura y un cierre. Un juego. Y aperta. Ahora quiero que gires la llave y lo saques. Gíralo. Gíralo y saca. Para el otro lado. No. Perdón. Tienes que mantener presionado el botón rojo. Ah. ¿Cómo está? Por esta. Sácate el guante porque no hay energía. Ya. Mantén presionado. Gira y saca. Listo. Debes que se trabó. Se trabó. Mmm. Está bueno. Te das cuenta que no puedo abrir ni cerrar. Por más que está cargado. ¿Puedo cerrar? No puedo. Porque este lo está impidiendo. Este. Este ya lo bloqueo. Este ya. Y esa llave. Esa llave. Yo me puedo ir. Y dejarlo así. Si yo quiero. Con esto tengo seguridad de que nadie va a venir. Me lo va a cerrar. Coge la llave. Ahora. Bueno. Es una medida de bloqueo. Es una medida de bloqueo. No. Ya ves en tu disyuntor. Es lo que corta la carga. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Es mandar a tierra. Ese circuito. Entonces. Ahora. Tienes que intervenir acá. Primero. En el seccionador de línea. Abrirlo. Mete la llave acá. La llave te va. Te va a autorizar. Ajá. Ya lo liberaste. ¿No? Ahora mete tu palanca ahí. Este es. Vas a abrir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a cero. A cero. Ya. Ve a cero. Ve la flecha. Te dice. Hacia sentido. Antiorario. Gira. Gira con toda tu fuerza. Calcula tu. Tu fuerza. Ya se da cuenta. ¿Viste? Es cuestión que uno con el tiempo se va bajando. Le das hasta el fondo. Hasta fondo. Bueno. Vas a dejar a veces un poquito. Y te demoras. Bueno. Así queda en diagonal. Ajá. Has abierto el seccionador. Ahora. Después que has abierto el seccionador. Quiero que este circuito lo mandes a tierra. Porque no voy a hacer que alguien intervenga. Y esa descarga estática. Se lo vas a trasladar a él. Entonces tenemos que trasladarlo al pozo de tierra. También. Para cerrar ese. Tienes que ver. Ahora tienes que ir. A uno. A uno. A uno. Para cerrar es uno. Enrozo. Acá. Posiciona. Después tienes que ir a posicionar esa manera. Y ahora gira. Gira. Gira también. Otro más. Corte. Ya. Tiene que sonar ese. Ahí va a decir. Enganchado. Tú lo que has hecho el primer golpe. Lo has liberado. Pero le falta el golpe de engancha. Engancho. Ya. Ya enganchaste. Ya mandaste esa tierra. Todo lo que está acá abajo. Cuando tenga en total. O sea. Mira. Mira también. El mímico. El mímico. Te está indicando que está bien. Y si movinantes quedó en. Ajá. Claro. Denantes quedó intermedio. Porque era solamente apertura del seccionador. Apertura del seccionador. Pero ahorita ya lo estás mandando tierra. Sí. Que nos conviene. Porque al equipo que va. Al grupo que va a trabajar más aguas abajo. Esa estática que él. A veces uno va y toca el transformador. ¡Ay! La mete por ahí. No es eso. Es la estática que ella puso por tu cuerpo. Sí. Pero para evitar eso. Y no caer a veces. En ese. En ese. A ver. Tener la. Como se dice. Que roche. No lo descargue. Y el guata le pasó. Entonces. Evitamos. También por seguridad. Hacer eso. Has aterrado. Como te repito. De aquí. Para abajo. No. No estás aterrando. No estás aterrando el bus bar. El bus bar. Se va a aterrar. Eh. En este punto. Ya. Pero acá no lo vamos a utilizar. Acá no lo utilizamos metido. Eh. Bueno. Ya te hablaste de tu circuito. Ahora yo quiero que hagan lo inverso. Mira. Tu led mismo te dice. Inyuntor abierto. Ahora te voy a enseñar una cosa más. Quiero que le quites la. La tierra. Y cierres el seccionador. Quiero que reponga la energía. Haz de cuenta que vas a reponder la energía. Como terminaste. Ahora empieza. Del final. Inicio. Tienes que abrir. Y le quito a cero. A cero. A cero. Si tu vas a abrir. Es cero. Si vas a cerrar. Es uno. Y fíjate de la flechita. Si a donde vas. Si me tiro. Con el tiempo y la práctica. Te vas a acostumbrar. De un solo golpe. Lo vas a hacer. A veces así. No te preocupes. Eso que te voy a decir. Ahora. Ya. Ya liberaste la tierra. Es importante también. Porque a veces alguien quiere hacer unas pruebas. En el transformado. Y necesita que la línea esté liberada. No esté cerrada. En este caso. Ahora. Quiero que cierres el seccionador. Para uno. Para una. Recuerda. Para uno. Para una. Recuerda. Para uno. ¿Dónde está la flecha? Te voy a indicar una cosa. Sártelo con el guante. De preferencia. Porque tú vas a trabajar. Ya con el guante. Si está energizado. Si. Si. A ver. Míralo por un lado. Y te vas a dar cuenta que va a salir. Para el otro lado. A ver. Es que el guante. A veces. Cuando no. No tenemos la talla adecuada. A veces pasa eso. Cuando no tenemos la talla adecuada. No. 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 Los guantes son de cuatro modelos. O sea. Medio. Esto. 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 Ya. Ya sacaste la llave. Ahora quiero. Cada vez que ejecutes un paso. Cierra tu venganita. Ya. Ahora. Quiero que cierres eso. Pero antes que tú presiones el botón. Mete la llave. Y libera. Libera la enclave. Te de acá. Mete la llave. Mete la llave. Mete la llave. Al revés. Al revés. Gíralo. Ajá. Con calma. Despacio. Nomás. Gira para un lado. Listo. Ya lo liberaste. Mira. Hay dos cosas. O lo haces con la mano. O lo haces con el botón. A ver. Pulse el botón. Ahí no hay ahí. Deja la llave ahí. La llave. Tú cuando liberas. La llave se queda enganchada. Ya no va a salir ya. Con el botón no existe. Verde. Ahora. Cierra el botón. Opera. Opera el cruzador. Cierra. Perdón. Apertura. Me equivocado. Disculpe. Apertura. Ahora. No cargo. Está cargado. No. Ahora. Quiero que cierres. Vuelve a cerrar. Ahora. No. No. Y el banderín. ¿Cómo está? El resorte está estirado. Así está. Ahora se juntó. Esto significa que si el resorte está junto. O comprimido. Es porque ya tienes. Ya tienes una. Tienes una secuencia más. ¿No? Para poder abrir y cerrar. Ya tienes una secuencia. No. Listo. Ahora. Vamos a hacerlo. No. Es la batería. Ya tened en cuenta que no hay batería. Y lo van a hacer todo manualmente. Porque hasta ahí. Te estaba ayudando. El otro. Ahora quiero que tú. Calibres. Que tan duro es. Porque. A veces uno de miedo. No. Se va a romper. Y no lo quiere. No lo quiere. No le quiere dar mal. Ahora. Que cosa. Está cargado. Está cargado. Tienes que abrirlo. Ahora. Viste. El resorte. A ver. Vamos a hacer otro. Cuando esté en ese banderín. Si. Significa. Que el resorte. Ya se liberó. Y al liberarse. Tú tienes que nuevamente. Cargar. O lo haces eléctricamente. O lo haces con este. Este. Esta palanca. Ahora. Hazlo tú. Despacio. Es duro. En. Si es. Es un. Es un resorte. Es un resorte de carro. Te voy a dar un consejo Cada vez que tu cargas eso Siempre hablo despacio Cuenta cuantas veces lo haces No recuerdo cuantas son Te voy a ser sincero Pero para todos es por fin Entonces una idea Oye, le esta dando un montón y no carga Ahí hay algo raro ya